Música Presentamos el editorial hoy titulado El último trago Botando espuma por la boca El cuerpo quemándose Un dolor desgarrador Y una de las víctimas se reventó Según sus familiares En los colmados tienen la bebida Envasada en galones y la venden Detallada a 50 pesos La tercia Solamente en el Cibao han muerto más de 50 personas desde la Semana Santa 311 registrados desde el 2020 por ingesta de Bebidas adulteradas De un fuetazo murieron 8 En Cancino el pasado fin de semana Y según sus familiares lo que Sintieron con el último trago Era que se le quemaba el alma De 77 personas Apresada a 56 Se le impuso medidas de coerción 14 de ellas fueron Prisión preventiva Y 27 con garantía económica Y para colmo No está contemplado En el código penal Que siga la fiesta Hasta el próximo comentario ¡Suscríbete al canal!